Oigan, en este mismo evento nos encontramos a Mauricio Mancera, este conductor tan carismático y tan bien. A mí me encanta ver a Mauricio Mancera chambeándole porque a mí me divierte, me cae muy bien. Y pues le preguntamos, porque ya ven que él estuvo tempranito, a muchos años, estuvo en Venga de Alegría, y ahí conoció también mi soñante de la edición azteca. Le preguntamos por ahí y resulta que dice que ya no había como tanta relación, fíjate. Y además habla del motivo por el cual lo corrieron de Venga de Alegría, supuestamente que por un beso que le dio Tania Lincoln. Ella lo había comentado, ella también, pero ahora le volvimos a preguntar y esto fue lo que pasó. Vamos a ver qué dice Mauricio Mancera. Y soño, y pues ya ves ahorita la situación delicada de salud por la que atravesamos, has podido hablar con él. No, yo hace muchos años no tengo contacto con Daniel. La última vez que lo vi fue en un cumpleaños de NOA y nos saludamos con mucho cariño. Yo a Daniel lo estimo mucho, pero yo creo que desde que dejamos de trabajar juntos no hemos compartido. Es una situación lamentable. Yo conocí a toda su familia, a su hermano, a su hermana, a sus papás. Entonces a la familia de soño les mando todo mi cariño y la fuerza en estos momentos tan complicados. Ha sido muy lamentable también la poca comunicación que ha habido de parte del programa al público, que no han informado correctamente el diagnóstico de bisoño. Eso ha generado mucha desinformación. La verdad no sé qué información se ha dado, pero yo creo que en estos casos, cuando hay salud involucrada de por medio, la información corresponde a los familiares. Entonces lo que la familia quiera compartir hay que respetar. ¿Qué pensaste ahora que le hicieron su cumpleaños a Micaela? Algunas personas comentaron que podrían estar lucrando con el cumpleaños de Micaela. ¿Quién le hizo el...? El ventaneando. Ah, la verdad no lo vi. O sea, no lo vi, pero no sabría qué contestarte esa pregunta. ¿Tú no lo ves como algo para lucrar? ¿Qué piensas? Pues no, o sea, no sé el contexto, pero si Micaela fue y se la pasó bien, creo que a un niño en los momentos tan complicados que está viviendo, si le puedes dar una alegría, se agradece. ¿Y también qué momentos tan complicados para él que estando en el hospital, lamentablemente, su mami falleció? Es un momento dificilísimo para Daniel, no sé si ya está enterado cuando se entere. Yo sé lo buen hijo que es Daniel. Y para su familia, para el papá, para los hermanos que están preocupados por una persona y de repente la otra se pone de gravedad en cuestión de días. Híjole, en serio que todos mis pensamientos y mis oraciones están con ellos. Lo más doloroso es que no se habría podido despedir de su madre. Sí, la verdad ahí sí, cada quien sabe cuando Daniel entró al hospital cuál fue la última plática que tuvo con sus familias. Ahí sí entraríamos en terrenos de especulación, pero es doloroso por todos los aspectos. Con ese beso a Tania Rincón y bueno, pues se comentó que habría sido tu salida de Venga a la Alegría. Ah, eso nunca se pudo haber comentado porque yo salí de Venga a la Alegría por el hormiguero. Y fue una decisión de la empresa y siempre, o sea, siempre fue muy claro el motivo. El beso pasó muchísimo antes de mi salida y nada, lo dije en Pinky Promise, que fue donde ella lo comentó. Cuando yo volví a ver la anécdota a través de sus palabras, recapacité lo mal que estuvo. En ese momento le volví a ofrecer disculpas que en su momento cuando pasó lo hice. Y nada, Tania y yo somos excelentes amigos. Nunca ha habido un distanciamiento entre nosotros. He estado desde ese beso hasta el día de hoy en todos sus cumpleaños, en todos sus momentos importantes. Y no trascendió en nuestra amistad ni en la cuestión laboral. Bueno, pues ahí está la situación. Miren, pues es normal, chicos. O sea, no, no, no porque ellas, miren, no sé, no porque hayas trabajado con alguien que hace muy bien, quiere decir que ya se acaban el proyecto, se dejan de ver, sabes, de la televisora. Y pues se puedan ver todos los días, ¿no? O sea, ahí lo dicen. No, ya no había tanta relación. Ya había como un distanciamiento. Pero no porque nos hubiéramos peleados, sino porque, pues, el día a día, el trabajo, la rutina, por lo tanto que no puede estar tan pegado, ¿no? Pero él lamenta mucho lo que le pasó a mis sueños. Lo estima, lo quiere. Que, por cierto, querido Público, fíjense, vi una foto ahí en Instagram de, en blanco y negro de Daniel, un moño, y como el orituario, ¿no? Donde ponen ahí, decía, inscríbete al taller de no sé qué, o sea, cómo. Ahí siguen lucrando con esta falsa noticia, con la imagen y la gente riéndose, ¿no? Pues muy mal, muy mal. Pero bueno, y el tema, lo de Tania Rincón, pues sí, es un tema que ya se había platicado. Pues a Tania no le gustó ese beso. Y bueno, pero no fue el motivo por el cual él salió de la televisora, sino fue por otras cosas, ¿no? Ahí lo aclara Mauricio Mancera. Oiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos totalmente en vivo. Acuérdense que estoy transmitiendo desde mi celular acá en Las Vegas, pero ya mañana transmitimos desde casa en la Ciudad de México para que estén con nosotros, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!